Una protesta corta el tránsito en Brasilia. Este martes, integrantes de diferentes movimientos sociales salieron a las calles de la capital brasileña. Protestan contra el Mundial de Fútbol que comienza en apenas dos semanas. Reclaman que el gasto público de la Copa se destine para salud, educación, vivienda y transporte. A la manifestación contra el Mundial se sumaron líderes indígenas que más temprano habían llevado al Congreso sus propios reclamos. Cuando los manifestantes quisieron acercarse al estadio mundialista Mané Garrincha, policías del batallón de choque lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Esto ocurre en un contexto de protestas contra la Copa y huelgas en varios sectores de Brasil a las puertas del Mundial, que comienza el 12 de junio. Gracias.